entonces la evaluación es una exposición en la cual usted va a cargar allí un archivo en el enlace de youtube donde usted va a explicar pues yo le sugiero que haga unas diapositivas donde va a explicar los aspectos teóricos de estas integrales múltiples o sea que va a partir explicándose primero desde la teoría de integrales y después cómo aparecen esas integrales múltiples qué teorías hay en función de esas integrales múltiples que no obstante son las que puede conseguir aquí en el libro que están aquí en este material entonces este todo este material que es el libro realmente claro pero qué es lo importante ya le voy a mostrar esta vez por ejemplo todo esto tiene que ver con integrales múltiples pero qué es lo importante buscar teorías desde esta misma parte que tiene como una pequeña introducción donde está la revisión de la misma integral definida por ahí usted puede partir de dónde nace esta base de las integrales nominales que son las que usted tiene ese cálculo de volúmenes pues lo que hacemos es aplicar más integrales que permiten definir mayores valores dependiendo del plano cartesiano que se esté trabajando porque recordemos que ya aquí estamos hablando de tres ejes el x y z entonces ya nosotros podemos integrar con respecto a x con respecto a y y también con respecto a z no solamente como se veía en el cálculo 2 que sólo eran dos dimensiones o era en función de x o era en función de x entonces ya aquí podemos tener tres dimensiones o más pero generalmente se trabaja con tres entonces eso es lo que nos explica una de las primeras aplicaciones volúmenes e integrales dobles como tal como nosotros usted me va a abordar eso como realmente se aplica un volumen dentro de la integral doble como y para qué y sobre todo en su misma área usted puede ver allí algunas aplicaciones que se tienen dentro de la ambiental de la ambiental creo que es de verdad específicamente cómo se puede aplicar allí porque por ejemplo simulamos que usted quiera estudiar el comportamiento de una represa entonces allí usted tendría que determinar de cierta manera el volumen que tiene la capacidad de ese de esas represas y generalmente esas represas cuando usted empieza a ver la figura si usted va a decir bueno pues vamos a asumir que circular es un cubo que es una pirámide en serio pues generalmente eso no es así entonces cuando uno empieza a observar ese ese hasta mismo perímetro que tienen esas represas no tienen una forma definida entonces como no tienen una forma definida la manera más sencilla de nosotros poder determinar el volumen es por integrales porque recuerde que la aplicación de integrales en distribución de volúmenes y áreas es cuando nosotros no tenemos una fórmula sencilla que nos permita calcular porque si yo voy a calcular el área de esta mesa por ejemplo no tiene en ese sentido aplicar integrales porque yo puedo asumir que esto es un rectángulo porque me doy cuenta que tiene dos cuatro lados pero no todos sus lados son iguales efectivamente este es mucho más largo que este pero a su vez esto si es paralelo a esto y esto es paralelo a esto entonces ahí no habría sentido no había problema yo simplemente digo cuál es su área va a ser por altura y si quiero su área va a ser por altura y calculo el volumen de esta mesa por ejemplo pero hay expresiones donde no ocurre si por ejemplo yo quisiera calcular el volumen de el aire condicionado específicamente quiero saber qué volumen ocupa entonces allí si usted lo mira a simple vista no podemos ver una figura especial porque una cuadrada circular no lo tiene entonces cómo hacer para nosotros determinar el volumen ahí es donde tienen que empezar a aplicar integrales en función de qué primero identificando qué función genera ese comportamiento y cómo lo sé yo pues tomando una serie de datos por ejemplo podemos tomar ciertas medidas varias veces de lo que podemos considerar el ancho el largo la profundidad hacerlo una cantidad n de veces mínimo deberían ser 30 por estadística para hacer una prueba piloto y de ahí para allá pueden salir hasta 2000 tres mil tomas después de eso buscamos un procesador de datos hasta en excel y el mismo en excel le permite este configurar y determinar qué comportamiento tienen esos datos y él le va a decir más o menos qué función es bueno es una función polinómica 3x al 5 más 2x al cuadrado más 3x al 5 esa es la función de esa figura ¿qué hago con esa función? vamos a integrarla entonces ya yo tengo un proceso de integración o vamos a derivarla y ya puedo empezar a calcular entonces esta parte de volumen y áreas en este caso por integrales dobles o de la división eso es lo que básicamente usted va a conseguir aquí en esta parte de hoy obviamente hay mucha explicación que termina siendo un poquito abstracta al principio porque son ciertos esteorema, por ejemplo aquí en este axioma número 4 que usted vería y especifica por ejemplo cómo se determina ese volumen pero esto es muy abstracto donde nos va a decir que es el límite de m y n porque específicamente deberíamos considerar en este caso dos variables m y n ¿ok? cuando esas variables van a atender aquí a infinito porque en este caso esta articular se asume que nosotros no sabemos o no conocemos el valor de m y n pero sabemos que van en este caso a un número muy muy grande entonces asumimos que van a infinito ¿qué se aplica allí? bueno la teoría fundamental del mismo límite pero cuando tenemos dos variables entonces fíjense que son sumatorias sumatorias desde i igual a 1 hasta n por la sumatoria de j igual a 1 que está en i ¿de quién? de una función y esa función tiene que tener pues dos variables x de i j y y de i r ¿eso multiplicado por qué? por este delta a que significa el diferencial del área que ocupa esa fila porque si más o menos usted analizó este pequeño ejemplo que yo le di de la mesa lo que yo hice para encontrar empíricamente su volumen fue simplemente multiplicar por un espesor ¿qué pasa? por altura por este espesor porque yo en el área le dije bueno multipliquemos esta altura y esta base y ahí tengo el área pero si ahora quiero el volumen pues tengo que tomar este espesor lo que hice fue multiplicar el área realmente por el espesor entonces si yo analizo aquí en este modelo fíjense que es el diferencial del área o sea el área que tiene la figura por todo este proceso de sumatoria que viene a ser una similitud al espesor entonces si yo multiplico por supuesto el área de una figura cualquiera por otra dimensión que pertenezca a esa figura pues voy a encontrar un volumen eso es lo que me quiere decir este modelo que me encontramos y bueno aquí está por ejemplo ya la definición formal ¿ok? de lo que significa una integral doble sobre una función cualquiera y dice sobre un rectángulo R cuando me hablan de un rectángulo R es porque lo ideal es que nosotros tratemos de definir o agrupar la figura en un rectángulo si yo quiero estudiar el área de cualquier objeto que no tiene una figura definida pues asumamos una región R ¿ok? que debería ser rectángulo ¿ok? asumirlo como tal porque sabemos que no tiene esa forma pero lo vamos a asumir entonces por eso se habla de esto de que la integral doble de F sobre el rectángulo R es y ahí está en el poder o sea que esto me permite a mí concluir que si yo tengo o hallo la integral doble ¿sí? de una función de X y Y con respecto con respecto al diferencial del área entonces lo que realmente yo estoy encontrando es todo esto que vimos ahorita que es el límite de MN y que era todo esto que vimos ahorita el volumen entonces si realmente yo hago la integral doble sobre una región R rectangular de una función de X y Y con respecto al área lo que estoy encontrando allí que es el volumen de esa función eso es lo que me quiere decir esta definición número 5 por supuesto tomando la restricción que si el límite existe porque si ese límite no existe pues no hay volumen significa que realmente no hay una región R sobre el cual voy a estudiar en ese caso o a veces no es que del todo no existe una región sino que en los límites donde estoy estudiando esas integrales definidas pues si realmente no existe es como que yo diga voy a estudiar esta región rectangular pero la voy a estudiar en este caso aquí hay algo entonces ¿qué me va a dar el límite aquí? no existe tengo que tratar de empezar a generar otros límites de integración hasta donde yo me dé cuenta que realmente hay uno que realmente no hay o un volumen eso es lo que significa esta explicación de la integración si el límite no existe pues es porque no hay espacio no hay nada pero no significa que no haya un objeto a lo mejor está el objeto en la región solo que tome mal los límites de integración o a lo mejor tome el límite de 1 a 3 de 1 a 3 aquí no hay nada entonces debo tomarlo ¿de dónde? desde 3 hasta allá hacia 8 dependiendo de cuánto sea el límite de esa figura eso es lo que quiere decir aquí esta parásita entonces ahí pues por eso usted va a hacer una revisión bueno creo que es para esta semana ¿no? la tal vez si había leído un poquito para la exposición más o menos así algo sencillo pero que sea bien fundamentado para que usted al explicarlo pues uno note que usted entiende lo que está explicando ahí ¿sí? ya el proceso matemático como tal para resolver una integral de por ejemplo esta parte que son las curvas de nivel con un mapa de contorno esto se aplica mucho en la parte geográfica ¿sí? y eso ustedes los estudiantes lo utilizan porque tienen que estudiar precisamente los suelos el comportamiento ¿sí? qué deslizamientos hay todo ese tipo de cosas que se asocian a la parte geográfica y de cierta manera la parte biológica se estudian a veces con integrales entonces es ahí donde uno ve la aplicación este pero ya la parte procedimental ¿sí? por ejemplo si nosotros tenemos una integral cualquiera yo había buscado por aquí dentro de la 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 integral desde 1 a 4 integral desde 0 a 2 abro paréntesis ¿por qué se coloca ese paréntesis generalmente? porque como es una función de x y y hay que entenderlo bien cómo es la función qué es lo que está abarcando la función en este caso está abarcándome la función 6x cuadrado y menos 2x toda esta es la función ¿sí? y con respecto a quién estoy integrando con respecto a y primero y después con respecto a x eso es la clave ahí el orden de los diferenciales si primero está el diferencial de y tengo que integrar primero con respecto a y ok y después tengo que integrar con respecto a x pero si es al revés como este que vemos aquí en el número 6 por aquí esta otra fíjense que hay quien aparece primero diferencial de x y después diferencial de y entonces yo ahí tengo que integrar primero con respecto a x y el resultado lo tengo que integrar con respecto a y entonces por ejemplo vamos a ver este dice integral de 1 a 4 yo voy a bajarlo por aquí integral de 1 a 4 hay otra integral allí de 0 a 2 integral de 0 a 2 6x cuadrado a alguien 6x cuadrado 7x no los x para para que para menos no reyes diferencial de y diferencial de más 8x 8x7 8x7 4 4 9 9 3 9 6 7 8x 4 9 9 3 9 3 9 6 7 8x 10 que quiten lo de química Más o menos ahí sería la integral que vamos a ver, la integral de 1 a 4 la integral de 0 a 2 de 6x cuadrado y menos 2x, diferencial de y diferencial de y, entonces ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a integrar todo esto pero con respecto a y, ¿qué significa eso? Lo mismo, que lo que no tenga la y, para nosotros va a representar una constante, eso es lo que nosotros vamos a observar y después el resultado pues tendríamos que integrarlo con respecto a x por votar y y y y y ¡Gracias!